Hola Anto, querida, hola, Dios te bendiga, hola, Dios te bendiga, abandone la salpita. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la actuación de ayer? Espectacular, ¿no? Estupendo, extraordinario. ¿Y hoy? ¿Y hoy quién es tu favorito acá? Bueno, creo que va a ganar Red Bull. ¿Otra vez más? Sí, como le ganamos a Red Bull la noche, nos esperamos hoy una victoria. Gracias, Jorge. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver y suscríbete al canal.